Hernán Sechín Romano Raxic Pablo Rojas León Ventiveca y de la sala Sebastián Ayot Muchísimas gracias Hernán Sechín La duda que vea estar cuando los límites son impuestos la duda que vea estar cuando la broca ya no encuentras solución puedes venir a llorar puedes verla también puedes seguir o abandonar o abandonar o abandonar la duda es frustración mientras se ve una batalla sin amor la duda es perdición cuando lo creado independencia a otro puedes elegirte una vez más pueden corromperte y cansarte una vez más para no ser para no ser descartarte del abismo que no debes perder que no sigo más para no ser ya que transforma los conceptos en ideas como placer de latitel te 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!